Yo sé bien, no te engañes tú misma, que soy ese gander que te hizo mujer, yo sé bien, que piensas en mí cuando estás con él, yo sé bien, yo sé muchas cosas que nadie sabe, sabes bien, que yo soy tu hombre, envuélvete, si yo soy tu gato y tú eres mi gata, entonces envuélvete, corre con la mía, usted no va a hacer nada, envuélvete, si que háblame claro, mírame a la cara, mami envuélvete, porque te envuelves. Tengo que acabar, con ese querer yo ya no puedo ver que él te haga llorar, y te haga sufrir cuando viene por ti a la hora que quiera, y si te quisiera, me agobia la envidia, siento que mi orgullo se doble y se quiebra, es que yo quisiera, aunque sea un minuto, cambiarme por él, envuélvete, envuélvete, si yo soy tu gato y tú eres mi gata, entonces envuélvete, corre con la mía, él no va a hacer nada, envuélvete, chica háblame claro, mírame a la cara, mami envuélvete, porque es temer. Yo me di cuenta que ella siente algo igual, la veo nerviosa cuando me ve pasar, aunque la intente no lo puedo ocultar, sé que le gusta y me la voy a llevar. No me di cuenta que ella siente algo igual Se pone nerviosa cuando me ve pasar Aunque lo intento no lo puedo ocultar Sé que le gusta y me la voy a llevar Sabiendo que yo te hice mujer no quieres mencionar mi nombre Sabes que soy tu hombre Dime dónde te escondes para irte a buscar Sabiendo que yo te hice mujer no quieres mencionar mi nombre Sabes que soy tu hombre Dime dónde te escondes para irte a buscar Envuélvete Si yo soy tu gato y tú eres mi gata Entonces envuélvete Si me corre con las mías me no va a hacer nada Envuélvete Chica háblame claro, mírame a la cara Mami envuélvete Porque te me... Estos son los vaqueros Víctor Ignasi Nesti La melodía de la calle Tony Dice W White Record Aquí demostramos Estos son los vaqueros Noticat Un poco Kitchen Estos son los vaqueros Presentas Los vaqueros grande Maten Nos destrue La laude uties ует West Er� Subut Gracias.